La cantante islandesa Björk ya vino en otras oportunidades a Argentina, dio una serie de conciertos, pero quedaba el de hoy y el del 21 en Jeva. ¿Qué pasó? Canceló sus shows, sus últimas presentaciones en nuestro país, presentaciones de lujo que estuvo dando en el Centro Municipal de Exposiciones con Biofilia Residency, el último trabajo, el último CD, se llama Biofilia, esta es la presentación que hizo acá. Quedaba el show de hoy ahí en Exposiciones y en Jeva, era un show masivo el sábado, que es lo que ocurrió, tiene una inflamación en el nódulo de su garganta con una orden médica que vino a responder justamente lo que tenía ganas ella de hacer, era cantar obviamente, pero le dijeron definitivamente que si daba los shows se podía quedar sin voz, que podía sufrir un daño permanente, así que Björk decidió cancelar, lo decidió ella, el médico la mandó a cancelar su presentación en la Argentina. Estoy haciendo solidaridad con Björk por el nódulo en la garganta, pero yo no canto. Vamos a lo otro que tiene que ver también con la música y esto tiene que ver con un nuevo videoclip de una gente que está haciendo maravillas en la música desde hace tiempo, pero que el año pasado tuvieron una gran edición con Ringo, su último disco, estoy hablando de Masacre. Masacre tiene nuevo video, hacen buenos videos, sí, los muchachos de Masacre, en este caso con dirección de Baby y una especie de road movie. Acá tenemos a un montón de muchachas que van a perseguir al dios Wallace. Wallace, ¿en qué va a huir? En Skate, por supuesto. ¿En qué otra cosa puede huir Wallace? Tengo captura otra de las canciones del último disco de Ringo, que pasa a ser el segundo videoclip de Masacre. Lo estrenamos aquí para ustedes en Visión 7. Nos vamos del mundo, no era nuestra intención, bardear, pero sucedió y tengo captura. Nena, que hagas el bolso, es importante para mí y escribile a tu hermana. Nos vamos del mundo, no era nuestra intención, bardear hasta morir. No era nuestra intención, matar a un policía motorizado. Amanecí con disparos en la espalda. Los perros vienen tras de mí, aparecí amanecí.